¡Suscríbete! Adelante, lo escuchamos. Contando un monto de 510.080 dólares. Esto, Alan, si se traduce a quexales, estamos hablando de un decomiso que supera los 3.743.000 quexales, lo cual se realiza en esta diligencia, que importante dar a conocer, aún se realiza en el interior de la oficina 907 del noveno nivel de este edificio en zona 10 capitalina. Según lo informaba Pablo Castillo, oficial primero de la Policía Nacional Civil, al momento que ingresan los fiscales y elementos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, se encontraban cinco personas en el interior de esta oficina. De momento se desconoce si ellas estarán siendo procesadas por la tenencia de este dinero, el cual, vale la pena mencionar, estaba oculto en una caja fuerte. Los dólares han sido contados ya, como mencionabas al principio, más de medio millón de dólares localizado y los billetes eran de denominación de 20 dólares. La diligencia aún se realiza, Alan, y también importante dar a conocer que el acceso fue restringido a los medios de comunicación, tomando en cuenta que la diligencia se realiza en el interior de este reconocido edificio que se ubica en zona 10. Es parte de la información que podemos actualizar. En estos momentos, Alan, retorno con usted al set principal. Juan Pablo, cuando se habla de una cantidad tan grande de dólares, definitivamente, y sobre todo tomando en cuenta que se trata de billetes de 20 dólares, todos pensamos que se trata de algo vinculado al narcotráfico. Dos cosas que preguntarle. Las personas que fueron localizadas en ese lugar, indicaba usted que están en este momento retenidas de manera preventiva. La policía, falta esperar si van a ser capturadas o no. Ahora la pregunta es, ¿qué llega a buscar la Policía Nacional Civil en ese lugar? ¿Qué llega a buscar el Ministerio Público? ¿Precisamente los dólares o iban por otro tipo de diligencia? ¿Se tiene información sobre esto? Alan, de momento la información por parte del Ministerio Público y Policía Nacional Civil ha sido escasa, tomando en cuenta que la diligencia aún se realiza en este edificio, en el noveno nivel. Lo que es importante detallar acá, Alan, es que la diligencia la realizan fiscales contra el lavado de dinero del Ministerio Público y elementos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Esto nos podría dar una hipótesis de que era ya una estructura la cual se podría haber dedicado al lavado de dinero y en seguimiento a las investigaciones que realizan las autoridades correspondientes se pudo ingresar a esta oficina y lograr el decomiso de este medio millón de dólares que se traduce a más de 3.743.000 quexales. La información está en desarrollo aún a esta hora de la noche, cuando son las 9.36 pasado de la noche y se espera más información o información concreta por parte del Ministerio Público y Policía Nacional Civil. Excelente, estaremos atentos. Por favor, manténganos al tanto. Juan Pablo Garrido, en caso tenga usted más detalles mientras continuamos al aire. Si no, por supuesto, amigo televidente, recuerde que vamos a estar actualizando esta y otras noticias.